Música Mi cortita siempre abajo del asiento Me gusta escuchar la música de viento Soy humilde de aboto Soy alegre, sí señor De repente me voy pa' Guadalajara Tan con los cabos también puerto Hay harta pero en el rancho es mejor Allá no hay comparación Siempre gusto junto a mis amigos Me reservo el nombre y apellido Ahorita no traigo ni un pendiente Mejor me rolo un gallito de la verde No me preocupo por billete Espera más y se la tubo ahora con Betéba Música 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 De morro yo siempre tuve mis carencias Pa' acabar la noche terminé la escuela Pero miren donde estoy Música Poco a poco pero ahí voy Música 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 A lo mejor yo no tendré un doctorado Pero si hay para gastar Música Música Y no es por hablar de más Música Siempre gusto junto a mis amigos Me reservo el nombre y apellido Ahorita voy pasando en un race Saben que no me preocupo por billete Música Música Ya me despido de ustedes Música 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 Hay momentos que quisiera verte pero creo que así es mejor Música Música Fuiste la única persona con la que podías ser yo mismo Música 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 Y acabo todo ese tiempo tan bonito porque creo que siento que ya no te necesito Música 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 Te vas, mi hija. De mí no quedó lo que pasó entre tú y yo toda noche. Pero en fin, recuerdo cuando salías y en mis brazos te dormías, amor, ahora ya acabó. Y acabó todo ese tiempo tan bonito porque creo que siento que ya no te necesito. Junto a mí, junto a mí, ya vi que hasta lo subes en la foto de tu estado. Si de fotos me has, tienes tu teléfono llenado. Y acabó todo eso lindo que te di. Y acabó todo eso lindo que te di. Ahí te vas, chinguitita. Compáñeme. Y ya sabes que es para ella, sopa chato. Sí, suena la banda en un vestido de San José, California. Pásanos ya si veo que te quiero más. Contigo todo es perfecto, algo que no puede explicar. Me encanta cuando me pierdo en tu piel. Yo que ya no quería saber del amor, después de que me rompieron mi corazón. Pero llegaste tú a rescatar, a este terco que ahora no puede dejarte de amar. Y es que me enamoró, tu forma de ser y también tu sonrisa. Contigo no le pido nada a la vida. Porque tan solo con tenerte junto a mí, yo me siento completo. No quiero que nunca tengas fin nuestra historia. Poder besar tus labios para mí es la gloria. Solamente tú sabes hacerme feliz. Mil gracias por existir. 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 Contigo no le pido nada a la vida Porque tan solo con tenerte junto a mí Yo me siento completo No quiero que nunca tenga fin nuestra historia Poder besar tus labios para mí es la gloria Solamente tú sabes hacerme feliz Mil gracias por existir Y así suena la banda Nube Estilo de San José, California La mera cajeta La mera cajeta Si tú te fueras de mí Te juro que nunca más volvería a ser feliz Me dan ganas de llorar Solo de imaginar Estar sin ti Si tú te fueras de mí Que inmenso que eterno sería mi sufrir Tú eres toda la razón Para que mi corazón Tenga que latir A veces quisiera Saber si tú me amas igual De mí que te parece mal Para borrar ese error A veces que lloras Quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Que siento por ti Un buen nitro Un buen nato Te va, chiquito Te va, chiquito Un buen nato Y que no me hagas igual Un buen nato Y que no me hagas igual Quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Borrándolo con el amor Que siento por ti Que siento por ti Que siento por ti Chau Hay momentos que quisiera verte Pero creo que así es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona Con la que podía ser yo mi amor Ahora ya acabo Ya acabo todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que yo no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste Porque ven la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti Ya acabo todo eso lindo que te vi Yo te quise mucho, mucho, mucho Ya te superé y que lo sepa el mundo Que ahora te quiero pero lejos de mí Tú no eres bueno y mucho menos pa' mí Tus besos los extraño pero no como pensé Fue lindo lo que hubo pero viene algo mejor lo sé Y al lado tuyo no lo ves Y acabo todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Me dijeron que lo subes en la foto de tu estado Porque yo esas cosas de ti no las ando checando Pero en fin Yo ya soy feliz Ya acabo todo eso lindo que te di 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 Con rosas quisiera besarte Y poder tenerte Llevarte a la luna Abonaste mil veces Como aquella vez que llegamos del baile Se nos pasó el tiempo en que solo Dios sabe Te besaba el cuello mientras me marcabas Hicimos mil travesuras Hicimos mil travesuras en la cama Recuerda Que sigo siendo dueño de ti Hacerte sentir la mujer mas hermosa Hacerte el amor en la cama Con rosas quisiera besarte y poder tenerte Llevarte a la luna unas tres mil veces Como aquella vez que llegamos del baile Se nos pasó un tiempo en que solo Dios sabe Te besaba el cuello mientras me marcabas Hicimos mientras besuras en la cama Recuerda que sigo siendo dueño de ti Los Correios Originales El güero, sus amigos de Marquemep, dice más o menos Así, jale ese viejo Música Yo no soy lucido, mucho menos presumido Pero si me doy a respetar A los envidiosos verán como los detesto Porque no más hablan por hablar Pacas de billetes produciendo diariamente Pues mi meta ha sido duplicar Odio las mentiras pero adoro a mi familia Y por ello yo voy a luchar Y la crudelota llevo en mi pecho Ranchito que no he de olvidar Fue donde viví mi infancia Pero ya tengo ganancias y gracias ya andamos bien Vestidos a patito fino Lo que me miran a portar Ahorita andamos bateando Poco a poco progresando Nadie me va a tumbar Nadie me va a tumbar No soy traficante Pero festejo a lo grande Y con amigos jalo un buen bandón Tengo mil veinte años Y el que ocupe de mi mano Tendrá cien por ciento Mucho me apoyó Ni rico ni pobre Pero tengo lo que quiero Y mis gustos siempre me los doy Mucho le agradezco al viejón Por sus consejos Y por todo lo que me inculcó Y mientras hay que disfrutar la vida Porque cualquier día se nos va Muchas cosas me han pasado Pero nunca me han quebrado Todo gracias al señor De arriba que me cuide Y me protege Todo el tiempo del mal Por el valle ruleteando En mi carro ando zumbando El güero se oye mental Te apuesto de los temas originales Dice más o menos Gracias Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estuve recordando las veces que te hice a mí Y cuando llegaba de sorpresa a tu casa Y te sorprendía Amor como el mío Nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba Nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Al cabo yo fui Yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo Ahí te vas chiquitita Sé muy bien que dices que me odes a toda la gente Pero te conozco Pero te conozco y se nota además que te mueres por verme Amor como el mío Nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba Nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Al cabo yo fui Yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo Ya no seas tan especial ni tan mala Mejor hazme casi de volada Te llevo a la luna y también las estrellas Y hacerte tocar cada una de ellas Y así el tiempo se nos fue pasando Y en caliente me fui enamorando Dime, anime a robarte un besito Gracias por seguir y estar aquí conmigo Y es que tú Me encantas con esa mirada que me avientas tú Cintura me provoca tantas cosas Y es que tu voz Pistola me lleva derechito al cielo Mi amor Te quiero junto a mí Por siempre Tiendelo Siempre que salimos a pasearnos Tú eres la que escoge a donde vamos Pero la verdad También es lo de menos Con que te tenga conmigo Estoy contento Me gusta bastante Y bien lo sabes Que de mi corazón Tienen las llaves Tus ojitos me enamoran cada día Y se diga de esa chica sonrisa Y es que tú Me encantas con esa mirada Para que me avientas tú Cintura me provoca tantas cosas Y es que tus besos me llevan Derechito al cielo Mi amor Te quiero junto a mí Por siempre Derechito al cielo Y es que tus besos me llevan 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 Me gustas tanto que ni te imaginas Me gusta mucho Que soy capaz de darte mi vida Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor si estás a mi lado Y presumir a la gente que estoy enamorado Porque me gustas Porque me encantas Porque te amo Porque me gustas Porque disfruto Estar a tu lado Música Eres divina Con tu sonrisa Que me fascina Te ves tan linda Que no hay palabras que te describan Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor si estás a mi lado Y presumir a la gente que estoy enamorado Música Porque me gustas Porque me encantas Porque te amo Porque me gustas Porque disfruto Estar 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 A tu lado Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.